hola corazones bienvenidos a mi canal soy encarna salcedo y diente y tarotista y hoy os traigo el horóscopo semanal vamos a comenzar contigo Géminis Géminis y como siempre vamos a ver todo lo que te va a suceder en la salud en el trabajo en la economía pero sobre todo Géminis nos vamos a centrar en el tema sentimental vamos a comenzar con el trabajo y recordaros como siempre que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada Géminis y no olvidéis dejarme tu like comenzamos con el trabajo Géminis mira me estoy yendo para abajo con la silla es que el hidráulico de esta silla está mal pero bueno mira qué vestido más boni no me he puesto hoy bueno Géminis vamos allá a ver si no me bajo otra vez vamos a ver Géminis y el trabajo Géminis estás entre dos caminos qué elección vas a coger bueno aquí dicen las cartas que la elección que vas a coger es la que te está creando en cierto modo digamos más calentamiento de cabeza no yo lo veo así que es la decisión que te está creando más calentamiento de cabeza es la que vas a coger es buena decisión dicen las cartas que sí es buena decisión esto los que no tenéis trabajo los que sí tenéis trabajo dicen las cartas que llega un triunfo hablan de un triunfo hablan de posiblemente una subida de sueldo o algo que os deban hablan también las cartas como si ha habido cambios dentro de la empresa hay mejoras para vosotros Géminis con lo cual estos son muy buenas noticias para vosotros los Géminis que tenéis un negocio habéis estado entre la espada de la pared muchos de vosotros habéis hecho un cambio total dentro del negocio incluso cerrasteis volvéis de nuevo volvéis con más fuerza bien y se hacen las cosas de otra manera esto lleva el triunfo Géminis si lleva el triunfo también los que tener un negocio veo mucho también el tema de que vais a saldar algún tipo de deuda bien lo cual será algo favorable para vosotros vamos a seguir Géminis con la economía firmas noticias buenas en cuanto a la economía resolución de situaciones que os estaban provocando ansiedad que os estaban provocando salida de dinero entonces aquí dicen las cartas que si termina una situación negativa en cuanto a tu economía Géminis algo del pasado que tiene que ver con alguien conocido que tiene que ver con alguien que está en otro lugar esto se ve solucionado también Géminis ya que tu economía va a mejorar bastante bueno pues ahora sí Géminis vamos con lo que más nos gusta y os gusta que es el tema sentimental vamos a comenzar con los Géminis que estáis solteros tú porque te sientes así de mal Géminis si esa persona si se fue es porque no era para ti esa persona entonces tú no tienes que sentirte mal tú no te tienes que sentir que ha perdido nada tú no has perdido nada Géminis no has perdido nada S porque lo que llega es mejor lo que llegará a tu vida es mejor entonces aquí lo que están tratando de decir las cartas es que no que no sufras que algo bueno está de camino qué es cierto que esta situación te ha generado y te ha dejado muchas dudas que de cara a futuro o de cara cuando lleguen nuevas relaciones son cosas que te van a pasar factura no pero que la persona que llegues no será una persona de palabras será una persona de hechos y esas dudas se te quitarán géminis vamos a ver qué más vamos a seguir géminis solteros a ver géminis que estáis solteros mira tú has estado con una persona que realmente no la conocía si era una persona la típica persona que la cabra tira para el monte siempre esto es lo que pasó aquí entonces tú ahora mismo digamos tienes que tomar el control de tu vida tienes que tener paciencia así lo dicen las cartas tienes que tener paciencia y dejar que fluyan las cosas es cierto que las cosas llegan despacio bien pero lo bueno yo siempre digo que lo bueno se hace de esperar bien llegar a una persona a tu vida que en un primer momento se puede mostrar como una persona inestable una persona que su vida en sí puede ser un desafío no por muchas cosas por que no tiene estabilidad en fin su manera de vivir su y esto digamos que tú te lo vas a pensar mucho pero es una persona que a ti tu corazón te va a decir que es una persona que vale la pena géminis y de esto tú te vas a guiar realmente vamos a seguir géminis te veo estancado esta semana te veo parado géminis no todos vais a estar así pero la mayoría de vosotros os veo como con un poco de estancamiento por esta situación que habéis vivido pero aquí las cartas están informando géminis no te preocupes vas a remontar llegar a una persona me marca una persona más joven que tú es una persona que pueda que puede que tenga cargas familiares todo lo que venga antes de esta persona es para relación oculta tenlo en cuenta así que si llega alguien que es mayor que tú géminis antes de la persona joven ten en cuenta que te va a ofrecer una relación oculta pero vámonos a la persona importante la persona importante esta persona que a mí me sale con cargas familiares es una persona que llega a tu vida para marcar un antes y un después se sale clarísimamente puede ser que tenga algo que ver con alguna vivencia de tu pasado puede ser que sí que tenga algo que ver vamos a ver qué más mira hacia adentro tuyo géminis porque igual tú te estás haciendo una pregunta y es que estoy haciendo mal no yo con esto no te quiero decir que estés haciendo nada más nada mal ni mucho menos yo lo que te quiero decir es que tú puedes obtener tu respuesta conocerte tómate tu tiempo mira hacia tu interior y vas a encontrar la respuesta la cual te llevará a hacer cambios que para ti mismo son cambios buenísimos géminis ya me contarás vamos a seguir con los géminis que estáis casados los que estáis en convivencia y como no géminis que estáis de novios en cuanto a la relación se refiere sentimientos y demás me hablan las cartas de éxito en cuanto a otras cosas paralelas a la relación como es situaciones económicas tú más y yo menos cosas así que a mí me parecen cosas que en cierto modo sobra en las relaciones pero pasa depende el carácter de la persona es verdad que pasa entonces tengo que decir que a nivel económico y demás está habiendo como algún tipo de duda géminis entonces hay que llegar a un acuerdo en este aspecto pero a nivel emocional y a nivel sentimental es cierto que dicen las cartas que estáis en una etapa muy bonita bien vamos a ver qué más a mí me gusta esta tirada que ha salido porque me gusta porque cuando prevalece el amor da igual los problemas que vengan me da igual que sean problemas económicos como en este caso han salido situaciones económicas dudosas cierto conflicto entre vosotros por situaciones económicas pero prevalece el amor entonces a mí este tipo de tiradas me gusta mira géminis que os ha costado llegar a la conclusión que había llegado en cuanto a esta relación mira que os ha costado mira que habéis estado reprimidos mira que habéis sentido cierto vacío en esta historia pero aquí en las cartas algo ha pasado que habéis completado digamos o habéis tapado ese agujero que había no pero a raíz de una situación entonces como que tenéis claro que esta relación está con fuerza va con fuerza es una relación de sentimientos es una relación en la cual se van a hacer cambios muchos cambios atentos a vuestros sueños durante esta semana porque vais a tener digamos como ciertas premoniciones respecto a vuestra a vuestra relación en cierto modo los sueños que vais a tener prestar la atención que vais a tener a lo largo de esta semana son como guías hablan como guías respecto a los cambios que queréis para esta relación vamos a seguir géminis muchos de vosotros aumentó de familia y esto trae un cambio rotundo trae felicidad en este caso tengo que decir que sí otros de vosotros 10 en las cartas que vais a ocultar un cambio que queréis hacer porque sabéis que esa es a esa persona no le va a gustar el cambio y que va a intentar detenerlo no entonces lo vais a ocultar para muchos de vosotros llegan noticias muy positivas en cuanto lo que es relacionado con trabajo o algo por el estilo y de esa a raíz de esa noticia vosotros iniciáis un cambio de vida también no hay oportunidad para ambas partes en ese lugar dicen las cartas pero esto lo vais a ocultar porque sabéis que hay una persona que no le va a gustar nada en cuanto a los sentimientos ya lo he dicho habéis estado con ciertos altibajos pero como que ya que llega el momento que os queda claro que aquí hay sentimientos y es cierto que los hay bien lo que pasa que haya habido unas personas yo he visto un nombre como que en el pasado ha estado metiendo caña que en esta relación no voy a apuntar un número géminis para dártelo al final del vídeo un número que se me viene a la mente vamos a seguir géminis contigo es que vuestra vida coge un rumbo totalmente diferente géminis y mira que hay mucha gente que va a criticar vuestro cambio de vida hay mucha gente que va a criticar pero tú tienes que ir ahora mismo por donde va por donde va para donde va el aire ahora mismo que ahora mismo estáis bien pues por ahí tienes que ir géminis haz caso de lo que te diga la gente no hagas caso de lo que piensen los demás ya sabéis que esto son tirada de espejo igual esto a ti no te está sucediendo géminis y le está sucediendo a tu pareja bueno pues ahora sí vamos a seguir con la salud no te me vayas todavía géminis que te voy a dar un mensaje especial yo mira géminis yo con el tema de la salud bueno siempre lo digo yo no soy médico para nada ojalá pero no no valdría tampoco para ser médico soy yo demasiado sensible aunque no lo parezca yo sé que que doy una apariencia de de aquí estoy yo no pero sí soy bastante sensible géminis tengo que decirte que tú si sientes algún tipo de inflamación de vientre o algo por el estilo yo te tengo que pedir encarecidamente pues que no te lo dejes corazón bien estoy viendo también un poco de problema con el tema de los riñones y ahí si te digo que vamos que no dejes pasar que no a no pues como hoy me duele y mañana no me duele pues lo dejo pasar no no géminis que no cuesta nada ir al médico yo sé que están las cosas complicadas como para ir estar yendo al médico todos los días no con el tema de la pandemia además pero hay cosas que no se deben de dejar bien vamos a seguir con vuestro mensaje mensaje géminis ah 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 disfruta de el momento que estás viviendo todo lo que hagas a lo largo de esta semana es como se dice y mira que pocas veces lo digo es como para toda la vida como para quedarse como para para establecerse me da igual lo que sea relacionado con el trabajo relacionado con negocio relacionado con dinero entonces no dejes que nadie te cree duda porque todo lo que tú hagas esta semana es para asegurar es para asegurar tu futuro géminis bien te me quedas con el número 4 para esta semana géminis lo miras en google que seguramente tiene un mensaje precioso para ti te mando un besito muy fuerte y nos vemos la próxima semana